Ricardo, buen día. Buen día, Hugo. Muy buenos días, amales televidentes. Claro, porque estaban invitados un jugador de Unión, un jugador de Colón, el ex juez Mariano Vergés, de una gran trayectoria, sobre todo luchando contra la violencia en el fútbol. ¿Y quién les habla? Ante una muy buena concurrencia de estudiantes a propósito de la inquietud del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, de Ciencias Jurídicas y Sociales. Bueno, pero faltó a la cita el representante de Colón. Y esto es un testimonio del compromiso que tiene el mundo Colón, dirigente, con las barras bravas, ¿no? Porque es muy, muy sugestivo que no haya ido. En primer lugar, yo tenía entendido que iba a ir Moreno y Fabiánez, y después Lucas Moura. Pero en definitiva, tuvo la valentía de ir el jugador Alejandro Límia, que con todas sus experiencias, él dice que no tuvo nunca nada que ver, que nunca le dio nada a las barras bravas. Pero yo quiero hacer un recuadro por la importancia del panelista, del ex juez Mariano Vergés. ¿Por qué? Porque él fue uno, o mejor dicho, fue el responsable de detener a Rafael Diceo. Recordó, recordó Vergés cómo lo detuvo. Tenía problemas de encontrarlo, porque cada vez que llegaba, la policía para detenerlo ya no estaba. Es decir, que eran los contactos que tenía con las altas autoridades de la fuerza de seguridad que barra brava de boca, que en definitiva terminó en la cárcel, y que purgó precisamente por haber sido jefe de la barra brava y cometer delitos. Pero no solamente fue responsable de eso, sino que también en un momento muy, muy crucial, denunció y detuvo a un jefe policial. A propósito, detalló minuciosamente la corruptela que hay en la policía, fundamentalmente en los operativos de seguridad. Por ejemplo, en el caso de San Lorenzo de Almagro, cómo él personalmente con auxiliares de sus juzgados fueron y contaron. Tenían que haber 19 policías, sin embargo contaron 300 menos. ¿Qué pasaba? Los 300 se lo comía el jefe de la policía en connivencia con un dirigente de entonces de San Lorenzo de Almagro. Los dos tuvieron que ir a la cárcel. Pero la importancia precisamente del mensaje del juez que está encabezando la ONG, sabemos al fútbol, es para, por supuesto, adeírse. Gracias.